a funáticos de night y night hoy tenemos un con noticias vamos a ver las del 23 de octubre del 2023 y nos encontraremos pues obviamente con noticias y con filtraciones rumores que se viene para punto en las próximas semanas los próximos meses hasta los próximos días listo y pues bueno arrancamos donde nos quedamos la semana pasada vamos a ver esta acabamos a ver el instagram de funko recordemos que el último que vimos fue esta azúcar tano espectacular de los 20 años de clown wars tremendo tremendo y ahora pues éste ya lo habíamos visto en filtraciones incluso es la portada del vídeo anterior de black son espectacular película esta es de universal entonces pues sencillamente una de las mejores películas de terror de los últimos años también y vemos acá a ithan hawk con sus máscaras no se ve bastante aterrador así es el común y tendrá esta versión chase que se ve también increíble y además pues trae algunos exclusivos de la funko shop como este que está bañado prácticamente en sangre se ve brutal y este también con el hacha una locura de grabber se llama el personaje entonces súper buenísimo ese me encantó a mí acá también miren este vídeo increíble marvel llega a los funko soda miren el rojo con dorado 1500 unidades el plateado 650 el dorado 450 unidades y el dorado con negro 50 unidades 18 de octubre se lanzó estuvo impresionante porque recordemos estos funko soda generalmente son de músicos y de jugadores de la nba entre otras cosas no pero en su mayoría son de esos personajes por eso es brutal ver acá a iron man increíble también nos muestran uno que ya habíamos visto por el hot topic scare fair 2023 una nueva feria de hot topic donde vamos a ver estos exclusivos de michael myers detrás del arbusto el mismo arbusto de homero simpson y está muy legendario me encanta esta este diseño también y acá se ve igualito a como el funko pop de homero legendario escondiéndose también vemos acá la última temporada dios santo de ataque con titan un funko pop exclusivo warhammer titan y pues una pose increíble para un personaje legendario y como les habíamos anticipado la semana pasada llega a las fuerzas especiales guiño directamente al funko verso los vamos a ver acá en esta pose que es individual vamos a verlos a todos con la pose tradicional de cuando se presentan y se ven muy épicos de verdad acá es la la versión individual de cada uno también tienen una versión black light ano una versión glow in the dark va a ser con brillo en la oscuridad parecía black light pero no es exclusivo de entertainment estas cinco versiones todos también individuales y vamos a ver el pack de cinco unidades donde vemos obviamente a rico mundo guiño jizz y border estos son exclusivos de gamestop para mí desde que llega dragon ball zeta también ya me encanta y estos están brutales una nueva imagen en otra posición de warhammer titan y vamos a verlo así súper épico seguimos con más del funko win y vamos a ver de killer clowns from outer space dos nuevos payasos de esta película es un súper clásico espero que no se pase este halloween sin que la disfruten vamos a ver acá a vivo con un pastel vamos a ver a baby clown black light está tremendo miren esto increíble acá vivo con un pastelito exclusiva de la funko shop y este con su pistola no es una escena súper épica de la de la tienda spirit esta tienda se dedica más que todo a tener exclusivos de terror es tremendo tremendo de verdad funko win entonces ahora en octubre y miren esto también funko win espectacular este creo que ya lo tenemos no el que tengo es uno en el que sale penny wise a cajano o jack torres en esta parte este también lo tengo que conseguir se vienen unos nuevos personajes de terror maravillosos el anterior no tenía 13 sino 14 porque vienen las hermanitas las hermanitas gemelas del resplandor tremendo esto también me encantan estos calendarios del bien vamos a ver que se completó por fin se completó esta colección de amazon de civil war capitán américa civil donde se enfrenta pues los bandos hay 12 funko pop y por fin el último se capitán américa entonces ya para armar estos son ensamblaje quedan súper legendarios vamos a ver también qué más nos presentaron acá nuevamente la imagen de los funko soda de iron man increíbles de verdad súper bonitos vamos a ver también que nos muestran de star wars hiper es hyperspace heroes amazon exclusivo y vemos acá a luke skywalker también en su nave vemos acá a anakin o qué hermosura cuando es un niño y acá con el prototipo de hartu hermosísimo a no es hartu hartu como tal esto es en nabu y el anterior es luke skywalker en el t 47 hermosos también todo lo que sea star wars me llega al corazón vamos a ver acá es un vídeo de pokemon center de pokemon como tal y nos muestra un nuevo funko pop pues un nuevo no como tal porque es mi otro y ya estaba en el funko verso pero una nueva terminación este es perla center o sea perlado se ve súper bonito también muy brillante se ve hermoso este funko pop ya hay varios que son exclusivos del pokemon center como vemos acá muy buen vídeo también me encantó y acá una entrevista con a j mclean que por acá lo tenemos a no tenemos a how we do how we do él también es súper coleccionista entonces chévere que lleven a esos invitados a que colección que coleccionan bastante acá un poco más de la new york comic con que también se terminó el año pasado el la semana pasada y vemos los nuevos 8 bits de funko de los ex men del 97 estos son exclusivos de target vamos a ver a júbilo y a magneto se ven raros hay que decirlo pero pues creo que le agregaron antes los funko pop 8 bits sólo tenían el cuadro este más como completo completamente negro ahora tiene un puntico blanco se hace mucho más tierno puede puede que salga bien este experimento y durante este halloween 31 octubre mi cumpleaños por cierto vamos a ver una nueva serie de de funko win entonces va a ser a las 11 de la mañana pt es decir acá en colombia encerra a la una o dos de la tarde hay que confirmar siempre en google pero se ven tremendos se ven tremendos porque son como zombies se ve se va a ver una colección digital también muy buena también nos presentaron durante esta semana hubo muchos anuncios oficiales no entonces nos van a quedar pocos de de los rumores y de las filtraciones que encontramos vamos a ver a a ramona rabona rennslayer vamos a ver a silvi y a victor timely guau yo no me empezaba a ver lo que creo que tengo que iniciar con esa tarea esta semana acá un co-win los a esto fue lo que les mostré también en un tiktok donde se iba a poder dibujar en las calabazas estos personajes es súper bonito también ojalá lo aprovechen y nos muestren en en instagram como les queda vale yo voy a hacer un vídeo en estos días para dejarlo acá de decoración en esta última semana maravillosos no me han llegado todavía los black buster rewind por ejemplo este es exclusivo de walmart marty mcfly miren eso trae la versión común y la versión chase con las gafas esos son hermosos esperemos que les vaya bien a funko con esos y esto pops around toronto canadá entonces estos son como una nueva sección también que tiene funko en su canal de youtube donde nos muestra llegamos a diferentes ciudades que son coleccionistas no han llegado aún a colombia y miren esta belleza dios mío para los fans del señor de los anillos sauron dios mío con un espectacular brillo en la oscuridad este va a ser exclusivo de box launch y luce maravilloso este tenemos que solicitarlo durante esta semana hoy lo activaron entonces miren la publicación es de hace una hora son las 26 56 al momento de grabar este vídeo pero hoy ya lo empezamos a solicitar para que nos lleguen más o menos en un mes si todo sale relativamente bien que esperamos que así sea pero se ve impresionante también nos muestran de funko win funko snaps estos no los había visto estos funko snaps van a poderse les intercambiar las caras y mirar son como los de hundirle la cabeza para que se les pueda cambiar los objetos pues inicia con five nights at freddy's y veremos cómo como les va a qué precio llegan esto no nos había enviado un control se están super chévere también vamos a experimentar los miren esto le puede cambiar la cara a freddy se ve muy muy chévere estos también son publicados hace una hora y acá vamos a ver más de five nights at freddy's estos son qué un poco no dice que de que de que son creo que son mister y minis estos y bueno acá ya la publicidad que siempre vemos en los últimos tiempos digamos de funko no y bueno esperen un momento hacemos acá una pequeña transición porque ahora nos vamos con las filtraciones rumores y cositas que nos hemos enterado de funko para que ustedes puedan observar estas maravillas que nos trae la marca que tanto queremos en este momento estamos agregando los archivos que hemos descargado porque se vienen algunas nuevas licencias a funko y eso siempre es espectacular vamos a arrancar entonces con listo acá vuelve shrek al funko verso sólo había tres funko pops ahora vienen cinco más van a salir funko pops de funko fusion también que es el nuevo videojuego que va a estar para todas las consolas nuevos funko pops de my hero academia que este es exclusivo es chales colectivos y también tendrá una versión chase que brilla en la oscuridad también nos encontramos con estos esferos ahora un espero doble generalmente venían individuales pero es porque es jack santa con cero y que se ven hermosísimos esta nueva camiseta también black light del joker dice ser que es un cómic de zombies súper bueno también recomendadísimos y si no lo han leído y no se acabó el año pero ya estamos viendo mercancía para el 14 de febrero para san valentín acá de bici cómics parecen chocolates comiéndose también nuevos funko pops de la serie de azoca donde vemos a tron que es un personaje muy especial durante toda esta parte de star wars y sobre todo clon wars y todas estas cosas y acá los exclusivos donde vamos a ver unos nuevos troopers obviamente una azoca hermosísima de hot topic y miren este mandalorian con un star fighter increíble además va con chopper creo que es que va con no con ar5 que se ven hermosísimos también se filtraron los nuevos funko pops de wonka con timothy shalamet se ven increíbles van a venir cuatro y esperemos se sale algún exclusivo acá en la imagen por delante nos muestran sólo tres quedó faltando uno para completar esta colección vamos a ver también el 3 de noviembre es el godzilla de está hermosísimo va a salir un fucopop exclusiva de la funko shop con la con el godzilla de la nueva serie animada acá también de la nueva película clíveres llega silent bob que pues obviamente es un súper fanático de funko y miren esto es de books a million y de barça noble se están encontrando exclusivos de otras tiendas digamos en este es books a million y se están encontrando funko pops de hot topic de target de entertainment earth entonces pues ya no son tan exclusivos y se encuentran en todas las tiendas y y acá unos nft de de alf vamos a ver que este está con un tamaño de 6 pulgadas no se había avisado entonces por eso fue súper bello ver esa el primer funko pop de 6 pulgadas en nft de los funko pops redimibles y listo fanáticos hasta acá este vídeo espero que les haya gustado si ha sido así apoyenlo con un poderoso like dejen en la caja de comentarios pues cuál fue su funko pop favorito de este vídeo de las filtraciones o de los funko pops oficiales recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y no olviden que night y night somos expertos en punto somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas y ahora sí fanáticos sin nada más que decir hasta la próxima